solamente yo venía a preguntar solamente de los precios nada que se animen a venir a comprar un carro con carlos pizarro el crédito lo aprueban muy rápido hola 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 a todos mi gente de facebook carlos pizarro el doctor del crédito les mando un saludo y pues bueno como saben como es costumbre aquí haciendo vídeos entregando vehículos a todos nuestros clientes que se van contentos de más satisfechos y bueno vamos a hacer las preguntas al señor Alexis que viene a visitarnos y vamos a ver cómo le fue con Carlos Pizarro el doctor del crédito, ¿cómo estás señor Alexis? muy bien, gracias, adiós estamos contentos, qué bueno quisiera platicar a las personas que lo van a ver por Facebook ¿cómo le fue aquí en la experiencia con Carlos venía a decidir a comprar un vehículo, venía a preguntar realmente yo venía a preguntar solamente de los precios entonces pues me gustó la camioneta te pregunté, me dijiste la oportunidad del pago que es muy baja me checaste si me aprobaban el crédito y todo fue muy rápido quisiera darle unas palabras a las personas que lo van a ver por medio de Facebook pues nada, que se animen a venir a comprar un carro con Carlos Pizarro el crédito lo aprueban muy rápido y buen trato con el doctor del crédito ¿rápido el servicio? sí, muy rápido ¿de un día para otro cómo? pues sí, de hecho porque ayer no trabajaron si no ayer mismo me hubiera llevado la camioneta así es pues bueno bueno pues aquí tienen las palabras del señor Alexis él buscaba un vehículo para la familia un vehículo seguro un vehículo para la nieve también que reuniera las tres veces bueno, bonito y barato bueno, lo teníamos disponible él vino el sábado entonces así como él lo menciona no estábamos abiertos ayer domingo por eso se lo lleva el día de hoy y bueno, hoy lunes 27 de julio del 2020 estamos entregando la camioneta este también a ti que nos estás viendo estamos aquí para servirte ya sabes 1743 Eglinton Avenue East en la ciudad de North York Golden Mile Chrysler o si no mándanos un mensaje aquí también en este teléfono y nosotros te vamos a contestar y vamos a estar aquí para ayudarte lo más pronto posible tenemos vehículos para todos ustedes SUVs, minivans, carros sedan, carros deportivos convertibles, jeeps, ramonas, etcétera Carlos Pizarro, el doctor del crédito los deja y los dejamos con la toma de esta camioneta Dios me los bendiga y muchas gracias